Qué raro chicos, hoy nos encontramos justo en la parte de abajo del cerro de la silla y es que hoy vamos a subir a la parte más alta, bueno al menos al pico norte nunca hemos ido, es nuestra primera vez aquí, así que va a ser una experiencia y una aventura muy curiosa vamos a aventurarnos, vamos a explorar cosas nuevas y a ver qué nos espera sin más que decir, acompáñame ok, estamos en la primera parada y tenemos una pequeña duda no sabemos si irnos por ahí o por acá abajo o por otro lado que está por allá al fondo pero bueno, creo que ya descubrimos la verdad es que vinimos a aventurarnos, así que avanzaremos por este camino que no sabemos ni dónde nos lleva, pero pues aquí andamos listo, acabamos de salir por esa parte, pero ya vimos que sí conecta con el otro lado literalmente quedamos como mensos, pero no importa lo curioso es que descubrimos un lugar nuevo y pues nada, estamos aquí para explorar disfrutar, conocer y ver qué rollo el Isaac anda corriendo, disfrutando un poco de la montaña, venga bueno, estamos con Jesús, nosotros queremos subir al pico norte la verdad es que voy a ser honesto, es la primera vez que venimos aquí al cerro La Silla lo más alto que hemos subido es al pico Cuauhtémoc, allá en Mitras la verdad es que cuando fuimos íbamos a la mitad, pero bueno, nos conocimos unos amigos nos fuimos hasta el mero pico y la armamos súper bien entonces, ¿qué considera que podemos armarlo o no? sí, sí, si ya fueron allá, sí, es un poco más difícil aquel que este ¿en serio? ok, entonces tenemos una oportunidad y por ejemplo, llegamos a la antena y de ahí subimos o cuál es el camino? de la antena hay una brechita por la cresta y ya vas, está marcado y ahí llegas al pico norte ¿y qué consejos nos da para...? pues hay muñitos, hay cintas de señalamiento y también está el otro paso de los elefantes pero para postal es mejor por la cresta, que yo conozco casi el cerro como si fuera mío ¿su casa o no? sí, mi segunda casa, es mi segunda casa ¿y dónde? o sea, vive aquí cerquita aquí en el realito, aquí en la iglesia amarilla ahí es mi... de ahí, de ahí miro, para acá ¿y qué, qué tal? se ve... es algo bonito, algo especial hemos llegado a un lugar para descansar y la verdad es que aquí hay muchísima naturaleza en exceso como pueden ver, primeros puntos del recorrido, es un recorrido muy plano sinceramente no tiene tanta ciencia, sigues el camino y llegas prácticamente no tiene tanta emoción hasta el momento lo que vamos antes del teleférico esperamos que más arriba, después del teleférico rumbo al pico norte tengamos mejores vistas o mejores experiencias o aventuras vale, ahora hemos llegado a un lugar que es una parte ya cerca del teleférico estas vistas, la verdad es que se ven súper bien puedes ver incluso el cerro de Mitras, a lo lejos y es un poco cansado, no te voy a decir pero, sí es muy tediosa la subida porque es muy monótona solamente está un caminito, como te decía hace rato y sinceramente, desde aquí las vistas se ven súper bien estamos en la parte de abajo del teleférico como pueden ver aquí hay un pequeño hoyo que si nos quedamos aquí vale que eso todo las paredes de aquí están muy pintadas tenemos estos fierros viejos, todos oxidados la vistísima de ahí atrás aquí podemos ver que, pues sí ha pasado mucho tiempo no te lo voy a negar esta era la parte del teleférico me imagino que aquí estaban haciendo fila la gente no sé, yo pienso, tal vez para formarse me recuerdo a las filas de Disney que por cierto, son filas extremadamente largas allá tenemos, pues, un museo de arte grafitado las vistas que en lo personal se ve padrísimo se ve básicamente toda la ciudad no sé si lo pueden apreciar desde aquí pero bueno, vamos a la parte de arriba a ver qué nos espera estamos ya en la parte de arriba que tenemos otra vez la vista nos detuvimos un poco para comer un pequeño snack de hecho allá al fondo no se ve pero hay una tiendita y aquí la raza se detiene, descansa un poco para comer, pues, lo que sea, ¿no? porque la verdad es que la subida no está tan pesada, pero sí está larga ahorita vamos a ir a aquel pico que es el pico norte no sabemos cómo vamos a llegar pero sabemos que va a estar interesante una aventura curiosa pues nada, nos vemos allá ok, acabamos de bajar a una cueva que la verdad sí se ve interesante el exacto nos va a ayudar con una pequeña lámpara siempre recomendable, chicos usar casco en este tipo de lugares porque un golpe en la cabeza sí te va a joder bien bonito que para allá ok, avanzamos por este lado sí está medio curioso mucha basura, demasiada en exceso ya tenemos un poco lo que es la luz natural intentaremos ir para la parte de acá a ver qué rollo cuidado ok, tenemos otra luz natural se ve súper bien qué rollo esa cosilla está buena la lamparilla que se compró para lo barata que estuvo y sí da buena luz nice si la apaga del todo esa es la básica o sea, como para alumbrar un poquito pero digo, sí te ayuda como quiera porque las manos no las tienes tan ocupadas como por ejemplo yo que estoy grabando aquí con la cámara y al mismo tiempo estoy intentando no matarme pues avancemos ok, estamos por el camino pues directo hacia el pico norte no vamos a pasar por la antena y pues nada la verdad es que aquí se ve muy no sé, curioso nos vamos a guiar con este tipo de listones por ejemplo aquí un amarillo estos son los que nos van a ayudar a llegar a la parte del pico está curioso, neta estas son las experiencias chidas porque literalmente no sabemos a dónde vamos estamos perdidas como diría el meme y pues nada ahorita veremos qué qué nos espera qué onda ya llevamos un rato caminando la verdad es que estamos muy cansados no nos esperábamos tanto cansancio no trajimos los suficientes snacks subestimamos enormemente a lo que es el cerro este estoy muerto no sé si al fondo alcanzan a ver acá ya allá está la antena y más arriba tenemos lo que es el pico norte el Isaac allá viene al fondo ahí mínimo se ve un poquito y se los digo es cansadísimo lo subestimamos mucho prácticamente estamos subiendo escaleras pero lo que falla es la falta de snacks o comida que sí nos está jodiendo bastante ¿cómo vamos? ¿vivo? regresivamente y así veamos qué nos espera más adelante amigos ya estamos aquí cerca ya se puede ver ya ya se puede ver la otra parte y en estos momentos les digo aunque no escuche viento todo el esfuerzo de verdad de verdad vale la pena ya estoy muerto falta comida y hemos llegado al pico venga miren esto se ve hermoso aquí hay una virgen unos nombres respetes esta bandera el que no lo haga será castigado por las autoridades ok aparentemente aquí viene la temperatura estamos a 9 grados y con este viento se siente fuerte pero lo logramos Isaac debe ir por ahí abajo ahorita vas a va a estar acá conmigo que rey Isaac ¿cómo te sientes? esa emoción se presenta de la parte de Isaac y yo cansado muerto pero lo logramos y nada chicos ya metimos aquí nuestro nombre en el libro estuvo muy intenso muy divertido les dejo una pequeña reflexión acá se despide Isaac Luis Vega y si te quedas para la reflexión después nos vemos a la próxima y aquí estamos después de más de 4 horas con frío viento y unas vistas preciosas sé que esto no tiene mucho que ver pero la montaña es la mejor metáfora para enfrentar tus miedos y salir de tu zona de confort es enorme tiene baches es cansada pero cuando logras llegar a la cima y pasar por todo ello es cuando ves la vista y las grandes oportunidades que tienes enfrente de ti sigue avanzando con frío con frío con frío con frío con frío